Y con quién hablaban cuando esta canción sonaba en el radio Y sonaba así Y con quién hablaban cuando esta canción sonaba en el radio Y con quién hablaban cuando esta canción sonaba en el radio Y con quién hablaban cuando esta canción sonaba en el radio Y con quién hablaban cuando esta canción sonaba en el radio Y con quién hablaban cuando esta canción sonaba en el radio Y con quién hablaban cuando esta canción sonaba en el radio Y con quién hablaban cuando esta canción sonaba en el radio Y con quién hablaban cuando esta canción sonaba en el radio Y con quién hablaban cuando esta canción sonaba en el radio Y con quién hablaban cuando esta canción sonaba en el radio Y con quién hablaban cuando esta canción sonaba en el radio Y con quién hablaban cuando esta canción sonaba en el radio